Hola a todos los lazayistas que nos acompañan el día de hoy, aquí estamos Ebony, Fabián y queremos enseñarles algo supremamente genial para hacer durante esta semana lazayista recordemos que el día de ayer hicimos un títere que nos acompañó en toda la historia de lazay en nuestro país y hoy vamos a hacer algo muy práctico para nuestras puertas para ello vamos a utilizar los siguientes materiales dos rectángulos de cartón vamos a utilizar lápiz, tijeras, colmón, pinturas, muchas pinturas, las que tengamos en casa agua y pinceles comencemos seguramente en algún lugar donde hemos ido hemos visto colgado de una manija de una puerta algo como esto y esto nos sirve como recordatorio para decorar y en este caso lo vamos a hacer precisamente para eso para recordar esos 130 años de presencia de lazayista en Colombia y pues para decorar de una manera también bonita nuestra semana lazayista es necesario que hables con tus papitos antes de comenzar para que recorten entonces un rectángulo de más o menos 10 por 25 centímetros esto para que entonces nuestro portapuertas quepa en la manija de la puerta es preciso que también el círculo pueda entrar en aquella manija bien, entonces ahora sí comencemos a diseñar lo que nosotros queremos pintar en nuestro portapuertas primero vamos a dibujar en nuestro rectángulo lo que sería nuestro puertapuerto entonces comencemos y al final debe quedar algo así ahora vamos a recortar nuestro diseño comencemos y al final nos va a quedar algo así entonces es momento para que ya que lo tenemos recortado entonces lo pintemos de blanco y es momento entonces para que lo dejemos secar si es posible al sol para que se seque mucho más rápido muy bien y ya se secó nuestra pintura blanca que acabamos de colocar ahora vamos a proseguir con hacer un diseño un diseño fantástico pero que tenga que ver sobre todo con un tema lazayista en mi caso voy a hacer una estrella lazayista y el número 130 que representa lo que estamos celebrando este año Edwin tú que vas a hacer en este caso yo también voy a hacer entonces una estrella y voy a poner tres chevrones seguramente en su colegio en su pastoral han visto este símbolo que es como si fuera un V pero al revés y significa entonces las piernas rotas de Johan Sayan entonces así cumpliríamos con el requisito que nos puso Fabián de que sea algo lazayista algo que represente nuestra semana de este año ¿Comenzamos? ¡Hágale! Ya vamos terminando y pues yo le voy a mostrar entonces el diseño que yo hice ahí pueden ver entonces los tres chevrones y pues aquí voy a hacer la bandera de Colombia que es como sabemos estamos en la fiesta de los 130 años son muchísimos años entonces ¿qué significan los chevrones? seguramente ustedes habrán escuchado sobre que en nuestros colegios se encuentran las pastorales eso es lo que también la ZAYE realiza el día de hoy ayuda a muchísimas personas que por ejemplo son pobres en Yopal les dan educación también acompañamos espiritualmente a muchísimas personas hoy también los lazayistas somos aquellos que cuidamos el medio ambiente por eso es que el día de hoy entonces estamos utilizando algunos elementos que quizás iban a ir para la basura pero los estamos reciclando para decorar nuestra casa en especial nuestras puertas esta semana la ZAYE está y Fabián cuéntanos ¿tú qué hiciste? yo dibujé algo que conocemos muy seguramente y es la estrella lazayista si por eso es que tiene digamos esta parte más grande exactamente la estrella lazayista se caracteriza por tener cinco puntas bueno una más larga que las otras pero cada punta significa un valor fundamental para nosotros los lazayistas ¿y cuáles son? fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso valores fundamentales para nuestra identidad lazayista muy bien entonces ya que lo tenemos dibujado es momento de decorarlo y pintar pueden utilizar también quizás escarcha o algunos elementos que quizás podamos decorarlo ustedes son libres para hacerlos como ustedes quieran aplíquenle su propio estilo y ya que lo tenemos pintado entonces terminemos por delinearlo entonces para que quede muchísimo mejor el dibujo comenzamos otra vez con un marcador negro a hacerlo cada vez más bonito mientras tanto les voy a ir contando entonces de que la ZAYE en nuestro país tiene muchísimos colegios por ejemplo en Antioquia en el Valle del Cauca en Rizaralda en Caldas tiene también en los Santanderes en el Huila en la Costa entonces estamos en muchísimos lugares de Colombia porque nuestra misión es darle una educación muy buena pues a todas las personas también pues hay muchísimas personas que se unen a nosotros a través de los campamentos que son supremamente geniales y se aprende mucho y también a través de las misiones en los que vamos a lugares donde la gente es muy pobre y pues también nos llenan y nos enseñan muchísimo de su alegría y pues entonces creo que ya tenemos terminado nuestro porta a puertas es momento entonces de decorar una de las puertas de nuestra casa puede ser la de nuestra habitación te recomendamos también que pongas tu nombre y le pongas todo tu estilo como ya te habíamos dicho muy bien y así quedó entonces mi decoración para esta semana en la asallista y les voy a mostrar uno que también quedó supremamente genial Fabián muéstrame el tuyo aquí está el mío por fin terminé mi estrella en la asallista espero que el tuyo haya quedado mucho mejor terminamos que bonito ¿no? excelente ay Dios mira ¿sabe que en este momento me acuerdo de una frase que escuché en algún lugar? ¿será que es la misma en la que estamos pensando? una asallista deja las cosas mejor que como las encontró a trabajar ¿no? 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 va bien ¿y ahora las ponemos en las puertas? ¿sí? sí acompáñame acá podríamos poner una quedaría genial mira como quedó bacana y la otra y así es como logramos nuestro objetivo querido lasallista muy bien entonces en este día terminamos aprendiendo cómo hacer una obra de arte supremamente genial para decorar en esta semana en la asallista te invitamos para que la compartas por las redes sociales etiquetándonos con el arroba en lasallistas así los demás podrán verla te esperamos mañana a la misma hora y viva Jesús en nuestros corazones por siempre